El imperio romano terminó por derrumbarse, y muchísimos años antes de que se derrumbara, hubo un hombre que pudo acabar con él por sí solo. Aníbal Barca, mejor conocido como Aníbal de Cártago, el terror de Roma, el azote de Roma, y el hombre al que más le temieron los romanos. ¿Por qué? Aquí en Gaia te contamos un poquito de su historia. ¡Comenzamos! ¿De dónde proviene Aníbal de Cártago? ¿Por qué esa tirria? ¿Por qué esas ganas de conquistar Roma? Bueno, en primer lugar hay que entender un poquito de la cultura de la cual era parte Aníbal. Y es que su pueblo, los cartaginenses, tenían el culto del dios Val, el dios carnicero. Y una de las cosas que pedía este culto para, digamos, obtener prosperidad y buena fe y cosas buenas, eran los sacrificios de niños. En Cártago constantemente se sacrificaban niños. Lo cual, bueno, hacía que los romanos y otras civilizaciones más avanzadas los consideraran una tribu salvaje que debía de ser conquistada. Incluso en la Biblia se menciona que Dios le menciona a Israel que debería llevar su ejército a Cártago para evitar estos sacrificios que se hacían constantemente. El propio Aníbal, a los 7 años, vio cómo sus padres entregaban a su hermano pequeño a un sacerdote para que éste lo degollara en frente de una estatua de un ídolo de bronce. Con lo cual, bueno, la cultura de Cártago es bastante sanguinaria y era un peligro latente para Roma. Pero también esa idea de que los consideraran un peligro latente, pues hacía que Cártago quisiera acabar con Roma y que quisiera colocarse como el centro de occidente, como la potencia más importante entre todas las ciudades de estado que existían. Cártago, ubicada al norte de África, en ese entonces fue gobernada por Amilcar Barca, el papá de Aníbal, quien dirigió la Primera Guerra Púnica, la cual, pues bueno, no tuvo éxito. Y murió y perdió, dejando a su cargo todo el papeleo, digamos, todo el show, a su yerno, el yerno Asdrúbal, quien no quiso pelearse con los romanos. Dijo, mira, aquí ya perdimos la guerra, no tiene caso seguir peleando, vamos a regresarnos, vamos a trincherarnos y vamos a, digamos, pactar con Roma para que nos dejen en paz. Y así, Asdrúbal pacta con Roma una especie de armisticio en la que, pues ni cartaginenses ni romanos se pelearían entre sí y harían otra guerra. Pero Asdrúbal moriría y a los 26 años Aníbal ascendería al poder, ascendería a liderar un ejército y tendría en mente una cosa, acabar con Roma, conquistando primero Hispania, conquistando Galia y conquistando Italia. Y en la siguiente parte del video te contamos cómo fue acercándose un poco más a Roma y de su gran ideología y de sus grandes estrategias militares que cambiaron la historia de la guerra para como se estaba desenvolviendo. Aníbal Barca, decidido a conquistar Roma, decidido a acabar con estas personas, pues decidió reunir un ejército. Reunió un ejército de 80 mil soldados aproximadamente, 6 mil, 5 mil miembros de caballería y 37 elefantes. Los elefantes de guerra eran una parte importante del ejército de Aníbal. Y él decidió ir a avanzar poco a poco por Roma, pero por caminos que no se lo esperaban. Realmente la ciudad de Cártago no era una ciudad tan próspera y tampoco era una ciudad que representara un poderío militar enorme, ya que bueno, la guerra ya la habían perdido. Pero Aníbal al comenzar a atacar y al cruzar los Pirineos para acercarse a Hispania, rompió el pacto de no agresión, rompió el tratado que se había firmado con Asdrúbal. Y así dio comienzo a la Segunda Guerra Púnica, la cual fue dirigida por Aníbal de Cártago en contra de Roma y un montón de senadores y Roma y un montón de militares. Aníbal de Cártago ya empezaba a sorprender a sus contrapartes romanas, con esta idea de cruzar los Pirineos cuando, a pesar de que expuso a su ejército el frío, lo ayudó a obtener buena posición y a ir conquistando varias ciudades en Galia, con lo cual se ganaba el favor de algunos jefes locales, que tampoco querían a Roma per se. El ejército de Aníbal además estaba formado por muchos cartaginenses, estaba formado por muchos mercenarios, que eran de Galia, que eran de Hispania, que eran de Italia, que odiaban más a Roma de lo que querían a Cártago, es decir, ellos también querían acabar con Roma, pero no por una causa común. Aunque eso les resultará contraproducente más adelante, Aníbal siempre fue subestimado y Roma no lo empezó a tomar en serio, hasta que en una batalla y en otra batalla y en otra batalla, Aníbal siempre estaba ganando y Aníbal siempre estaba saqueando. Aníbal sacaba mucho provecho del saqueo, Aníbal sacaba mucho provecho de que poco a poco se iba siendo más fuerte, y de que al rendirse algunas ciudades, pues otras se rendían y otras se le aliaban en la causa común para derrocar a Roma, que iba a ser bastante difícil conquistar Roma, ya que bueno, era una ciudad muy amurañada, etcétera, etcétera. Entonces, los romanos decidieron cambiar un poco la estrategia y cuando ya perdieron a otros, a más militares y a más generales, como por ejemplo, después de una emboscada en donde perdieron a 20 mil efectivos, deciden nombrar a Quinto Fabio Máximo. Quinto Fabio Máximo era un general romano, el cual detectó dos puntos débiles en la estrategia de Aníbal Barca, de Aníbal de Cartago. Fabio Máximo, perdón, identificó que Aníbal no podía aguantar una guerra larga, no podía aguantar un asedio, no podía aguantar que le cortaran las líneas de provisiones, que le cortaran los suministros y no podía aguantar tampoco estas batallas largas, que requerían mucha paciencia. Entonces decidió atacarlo con pequeñas escaramuzas aquí por allá, cortarle las líneas de suministro, no enfrentarse directamente con él, sino que rodearlo, que se fuera moviendo para así nunca atacar directamente al enemigo y que poco a poco se fuera desgastando y que poco a poco fueran desertando. El segundo punto que detectó es que al estar su ejército rodeado de mercenarios que odiaban más a Roma de lo que querían a Cartago y de lo que querían a Aníbal, estos mercenarios no estaban preparados para una guerra larga que requiriera mucha paciencia y donde no se les permitiera saquear. Incluso este Fabio Máximo a las ciudades cercanas les decía que abandonaran para que este Aníbal no tuviera nada que saquear y que se llevaran también el ganado para que Aníbal no pudiera obtener ni comida ni nada. Esta táctica estaba funcionando y Aníbal estaba retrocediendo y estaba perdiendo, pero los romanos eran bastante soberbios y el ejército romano era muy orgulloso y aquí cometieron un error bastante grave. Presionaron e hicieron que Roma echara atrás los planes de Fabio Máximo ya que lo consideraban un cobarde y que esa guerra no era una guerra, que Roma tenía que atacar directamente y destrozar a Aníbal ya que no podía seguir viendo cómo saqueaba ciudades y cómo avanzaba a diferentes posiciones. Por lo cual el ejército se le vino encima a Fabio Máximo, también los consules, los senadores, y bueno, lo destituyeron y pusieron a otros que sí quisieron enfrentarse directamente a Aníbal de Cartago y que reunieron un ejército de 80 mil soldados para pues digamos la batalla final, que es la batalla de Canás, en donde Aníbal de Cartago obtiene su mayor victoria militar y le da un golpe casi letal a Roma, que no pudo consolidar. En la batalla de Canás lo que pasó se le llamó el doble movimiento envolvente de Aníbal de Cartago y consistía más o menos en esto, en el círculo, en el centro iba la caballería, en el centro, perdón, iba la infantería de Aníbal y estaba rodeado por caballería por los dos francos, formándolo así como una luna creciente. Entonces cuando los romanos avanzaron, los del centro se retiraban y la caballería rodeaba todo el avance romano que iba directo, que iba de frente, con lo cual los romanos al intentar luchar, estaban rodeados por todos lados y eran incapaces de contener el ataque y bueno, perdieron muchísima gente. Según los datos, perdieron 50 mil soldados, hicieron prisioneros a 5 mil y bueno, la Roma perdió la quinta parte de su población masculina, lo cual es muchísimo. Entonces, bueno, los romanos tuvieron que aceptar que no podían enfrentarse a Aníbal directamente porque eventualmente iban a perder y decidieron regresar a las tácticas de desgaste de Fabio Máximo, pues regresando con él como el perro arrepentido para que pudiera acabar con Aníbal. Esto y otro factor fue lo que evitó que Aníbal, pese a ganar y ganar y ganar batallas, conquistara finalmente Roma. Y te lo explico en el siguiente fragmento del video. Básicamente lo que a Aníbal le sucedió es que no sabía qué hacer con las victorias. Él ganaba las victorias, pero no pudo ganar la guerra. ¿Por qué? Hay varios factores que lo explican. Uno, que Roma era bastante ya difícil de conquistar y que necesitaba el apoyo de muchas ciudades y también de mucha gente poderosa, quizás de alguien que le entregara a la ciudad o que le permitiera entrar. Pero además de estos factores que podemos suponer, Aníbal Barca no se ganó totalmente el favor de las ciudades que conquistaba o de estas localidades. A pesar de haber arrasado con Hispania, con Galia, con Italia y haber entrado a la península itálica, estas ciudades que conquistaba por acá, pues no le proporcionaban un ejército y apenas le daban provisiones. No estaban en la causa común de Aníbal de acabar con Roma directamente. Además Aníbal, a diferencia de Alejandro Magno, del que hablamos en nuestro video anterior, no era tan bueno diplomáticamente ni políticamente y no consiguió buenas alianzas. Por lo que le sucedió como a Robb Stark en Game of Thrones, el joven lobo que ganó muchas batallas, gana la batalla del bosque susurrante, gana una batalla aquí, gana una batalla aquí ya, pero pierde la guerra ya que no logra consolidar sus alianzas, rompe la alianza con los Frey y bueno, a partir de ahí pues lo traicionan y muere. Aníbal más o menos le pasa a eso. No consigue alianzas, no haya apoyo por parte de Cártago para su causa, con lo cual Aníbal poco a poco pues se va desgastando, la guerra de desgaste él no la puede sostener y finalmente después de que muere su hermano, su hermano se llamaba Magón Barca, que también le ayudaba mucho en las campañas militares. Entonces, después de 15 años pues Aníbal de Cártago se retira a Cártago para seguir, para defender una invasión que estaba sucediendo en ese lado del mundo. Con lo cual Aníbal Cártago, pese a obtener victorias militares geniales, no pudo consolidarla con una verdadera conquista, no pudo conquistar Roma definitivamente y no pudo acabar con estos romanos que tantos problemas le siguieron causando. Roma le ganó pues por tener mejor estrategia, por tener más apoyos y por tener más suministros, además de que Roma pues estaba unida para la causa y Aníbal de Cártago no tenía un respaldo atrás ni de los cartaginenses ni de las ciudades que conquistaba. Así Aníbal se fue quedando solo, regresó a Cártago, hizo varias cosas militares más, hasta que un día antes de que lo entregaran, pues decidió envenenarse a sí mismo porque no quería sucumbir ante Roma. Y bueno, esa es la historia de Aníbal de Cártago, un militar, un general, un comandante, que ganaba muchísimas batallas, que inventó una táctica genial, como es el doble movimiento envolvente, pero que no pudo consolidar su poderío con una conquista definitiva de Roma, ya que le faltó más diplomacia, un poquito más de política y un poquito quizás más de inteligencia, no militar, sino para consolidar su victoria. Incluso decía que Aníbal sabía ganar batallas, pero no sabía ganar guerras. Yo fui Mundo, esta fue la historia de Aníbal Barca, y esta semana nos veremos con más contenido. Hasta luego.